Gracias a usted, Cayetano. Muchas gracias. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Suelte a mi mujer! ¿Qué está diciendo, don Hermes? Estoy diciendo que no me gusta cómo me quedan los cuernos. ¡Esperen! ¿Qué es, Hermes? Así que soltala o te mato. ¡Malvecino! ¡Trasnochado! No fuimos a la nave, no daba para más, tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá, yo me quedo acá. Tardamos años, luz, en encontrar un lugar. Dejamos el planeta, volvimos a flotar. Estoy buscando un nena, vamos a empezar. Yo me quedo acá, yo ya me quedo acá. Que me gusta la nave, yo me quiero quedar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. No sigamos esperando que nos vengan a buscar. No sigamos esperando que nos vengan a buscar. ¡Hermes! ¡Hermes! ¿Qué estás haciendo? Estoy defendiendo lo mío. A mí nadie me va a convertir en cornudo, señor presidente. No, no vas a decir eso, hombre. ¿Cómo piensas que yo...? No, yo no pienso. Yo lo veo. Yo lo veo. Usted tiene intenciones malsanas para con mi señora esposa. No, no. Tranquiliza. Enayda, enayda. No, no, no. Yo no necesito tranquilizarme. Yo estoy diciendo simplemente la verdad. ¡No, no! ¡No, no! ¡No quiero tomar nada y sáqueme la mano de encima! Vos te venís conmigo. ¡No, señor! ¡Yo no le voy nada! ¡No le voy nada! ¡Vaya! ¡No le voy nada! ¡Párense, tílborreá! ¡Que me vas a hacer los brazos! ¡Va! 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 A ver, los fotógrafos, ¿qué caras? Que están sacando fotos. Acá no hay nada, ninguna foto que saca. ¡Va! ¡Afuera, los fotógrafos! ¿Qué hiciste, los señoras de novedad? ¡Va! ¡Dejate, joder! ¡Va! ¡No vas! ¡A casa! ¡Está desencajado! ¡Qué hombre! ¡No! ¡Quédese tranquilo, Cayetano! ¡No estoy con tu hijita! ¡Me voy con Venus! ¡Sí! ¡Y vamos! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Caminá! ¡Vamos! 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 Ahora, escuchame una cosa, tío. Vos no te estarás tomando demasiado en serio las relaciones carnales en la política. Menina, soy Jorge Sebel, de la voz de Mataderos. Sí. ¿Es verdad que mantuvo relaciones íntimas con la mujer de un candidato opositor? No, no, no. El señor presidente no hace ninguna declaración. ¡No va a hacer declaraciones! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Bueno, Paco, nadie muere mucho la vida. ¡No! ¡Ay, pará, que me golpeó! ¡Me golpeó! ¿No me estás jodiendo a mí? ¡No! ¡No te estoy jodiendo! Si Carola y Manu no tienen nada que ver, no están saliendo. ¿Entonces el que me está metiendo los cuernos sos vos? No, pará, pará, Paco, pará. Yo no sabía nada de que vos estabas saliendo con ella. ¿Entendés eso? Yo salí antes que vos. Carola, mi novia. Bueno... Y vos me la estás soplando, infeliz. Si vos sos casado, ¿no? ¡Sos un traidor! Yo te fui a buscar para que la entrenes. ¡Y mirá lo que hiciste! Pero no hice nada. Pará, me estás escupiendo todo. ¡Ah, sí! ¡Te voy a matar! ¿Por qué me vas a matar? Yo no vine a discutir. Yo no vine a pelear. ¿A qué viniste? ¿A que te dé un premio? No, bueno, no, no. Yo vine a que déjese en paz a Carola. ¡Que déjese en paz a Imanol! Si no podés perdonar la duda, mejor. Si podés dejar a mi familia, bueno, ni te cuento. Si es mucho pedir, tampoco te quiero... Tu familia está condenada. ¡Se metieron con el tipo equivocado! No amenacé, tampoco. No, no, no te amenazo, te aviso. A partir de ahora tu familia se va a ir para abajo. ¡Y yo voy a estar arriba empujando! ¡Vas a empujar, gordo! ¡Abrime! ¡Abrime! ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué pasó, chancho? ¡Me voy a matar! ¡Infeliz! ¡Abrime! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Abrí! Mirá vos, un día que tendría que haber sido de gloria en el quilombo que me vi metido. Un escándalo vergonzoso. Está en la cuerda floja la presidencia tuya, tío. Bueno. Cagamos. Imanol tampoco le desmanija. Ayudá. No, Imanol tiene razón. En el club hay gente muy mayor, muy conservadora. Esto de la infidelidad es una patada. Ay, pero por favor, Dios mío. Tanto escándalo por un par de cuernos. Yo metí tantos en mi vida y aquí me ve, viviste coleando. Esto te habrá mostrado, muñeco. Por Dios, cállate la boca que la cola ya se te cayó. Y lo de Vivita, poco te va a durar. Por favor, que ya estuve suficiente por hoy. Che, tío, entre nosotros. A Estrella, ya le arrimate el bochín. No seas impertinente. Yo no le arrimé el bochín a nadie. No seas modesto, Cayetano. Gran jugador de bochas eras en tu juventud. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te fue la asunción? Como el culo. No me gusta cómo me quedan los cuernos en mi cabeza humada. Ni en mi cabeza original. Estrella, ¿vos le pusiste los cuernos a Hermes? Pero, Venus, ¿cómo se te ocurre? No quiero volver a escuchar esa palabra corno, cuerno, nunca más. Porque tenés la conciencia sucia, por eso. Y vos tenés la boca sucia porque tomaste ese alcohol y tenés aliento feo. Ah, sí, el aliento se lo feo. Estaba bastante rico. Agarrás un destornillador y yo voy a agarrar ahora un destornillador. ¡Agárrenlo, por favor! ¿Dónde está Elio? ¿Dónde está Elio? Chicas, por favor, agárrenlo. Pero yo voy a preparar café bien caliente y bien oscuro para sacarle la borrachera. Bueno, decime la verdad. Decime la verdad. Me están saliendo ya los cuernos de la cabeza. No, Hermes, todavía no. ¿Dónde está Elio? ¿Dónde está Elio? ¿Dónde lo pusieron? Este, ese. ¿Pero quién lo escondió en un lugar tan difícil? Estrella, decime la verdad. ¿Vos tuviste algo con Cayetano? Vos no me escuchaste, Selene. Lo que yo dije, no me escuchaste. Sí que te escuché, pero quiero saber, la verdad. ¿Qué pasó? La verdad, yo no metí ningún cuerno ni ni corno ni nada, aunque bien que se lo merece. ¿Qué le pasa a este paquete? Está cerrado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién lo cerró? La fábrica cuando lo envasaron. ¿Cómo? Yo te avisé que Cayetano te estaba gustando a vos. ¿Qué? ¿Y yo tengo la culpa de eso? No, no, la culpa la tiene él. Así, supongo que así, así más o menos estará bien, ¿no? No, le he cargado. Sí, sí, ya está, ya está, ya está. ¿Y vos por qué decís que la culpa la tiene Cayetano? Porque yo me doy cuenta cómo te mira, cómo te habla. ¿Vos qué querés decir? ¿Que es él el que me seduce a mí? Sí. Y una vez vos me pediste que yo me aleje de Santi por nuestra misión. Bueno, ahora yo te estoy pidiendo que vos te alejes de Cayetano por el bien de todos nosotros. Por la vaca engaño al toro, por eso le salen cuernos. Bueno. La venada engaño al venado y por eso le salen cuernos. Y la extraterrestre engaño al extraterrestre, por eso tengo cuernos. Y abajo he llegado en la evolución. ¡Al agua, Elio! ¡Al agua! ¡Ay! Estaban acá, ¿qué estaban haciendo? Y lo queremos meter bajo la ducha para que se vuelva sobrio. No, pero para la borrachera no hay nada mejor que café negro. Entonces le ponemos los dos. Es bueno. Que se quede inmóvil. ¡Está viviendo! Y ahora le ponemos a borrachera. Hola. ¿Qué haces? Ya me enteré del bardo que armó a tu papá en el club. Desubicado. Desubicado. Mal. ¿Eh? No. Él no es el desubicado. Ah, no. ¿Y el bardo que armó en la asunción de mi viejo? La culpa la tiene tu papá por ofrecerle a mi mamá la vicepresidencia del club. Obvio. Obvio. ¿Cómo es? A ver, explícamela. ¿Qué? ¿Mi viejo le puso un chumbo en la cabeza a tu mamá para que aceptara? ¿Un qué? Un chumbo, nena. Un revólver. ¿Qué te pasa? ¿Tu mamá sabe lo que es? Es una histérica. Y si aceptó es porque le quiere tirar los perros a mi viejo. No. Nosotros no teníamos ningún perro acá. Ay, nena, ¿qué perro? El perro me lo quiere mentir vos a mí. ¿Qué es esa tontita? Perro. Estoy hablando de lo que le tiró los perros. Tu mamá es histérica. ¿Eh? Qué familia que tienen ustedes. Flor de familia. Todo loco y encima histérica a tu vieja. Ella no le hizo nada. Es una dama, mi mamá. Tu mamá es una dama. Una dama juana es tu mamá. Tu mamá es más rápida que el 60 lleno, nena. ¿Qué querés decir con eso? Que el 60 cuando está lleno no frena en ninguna parada, nena. No, no importa. Dejalo ahí. Mirá, yo te digo una cosa. Mi viejo pierde la presidencia del club y acá hay guerra. No me sorprendan. Este planeta es lo único que saben hacer. ¿En ese planeta o qué? ¿De qué planeta sos vos? Papá. ¿Qué me haces esa carita? ¿De qué planeta sos? Hola. Idiota. Cagona. ¿Qué? ¿Qué? Es una cagona. Es una cagona. ¿Qué haces? Bien. No soporto. Selene, estaba discutiendo con Selene. ¿Estabas hablando con Selene? Estaba discutiendo. Qué pícaro, eh. Picaflor, pícaro. Qué pícaro que es. Sí, volviste, eh. Si yo no me la banco a Selene. ¿Eh? Sí, ahora no te la bancás. Pero antes estabas pin, pin, saltando todo el tiempo y decías un sapito. ¿Qué? La mano, la mano, la mano, la mano. No, 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 no. Yo te digo, no me la banco a Selene, porque no me la banco a Selene, entonces no me contradigas. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno, buenísimo. Claro, está bien. Sí, sí, entiendo. Pero yo pensé que no te lo... Va, pensé que te caían bien los... No, pensaste mal una vez más, Diego. No me caen bien. O sea, el único que me caía bien era Nico. ¡Ah! Ahí está, ahí está. No, se fue. ¿Se sentí? No, no, basta, por favor. Por favor, quiero acabar. Quiero acabar con esta pesadilla, por favor. ¿Permiso? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no el teléfono y te lo estoy alcanzando. ¿Pero decís permiso y entra? Bueno, es para vos. ¿Quién es? Carola, tu nubecita. Mirá la hora que llamo. Un poco desubicada, ¿o no? Dame el teléfono. No. Está llamando en Saladillo. Déjala que gaste. Bien. Vos sos tarada. Dame el teléfono que te mato. Hola. Hola, Santi. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, carito? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste bien? Sí llegué bien, pero pasó algo horrible. Me llamó Paco acá. ¿El pochoclo? ¿Y cómo supo que estás en Saladillo? No sé cómo supo. Creí que vos la habías dicho. Te iba a preguntar. No. No. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Estás loca? Ni ahí. ¿Por qué le voy a decir? No sé. Supe que hablaron. Sabe todo. Todo, todo, todo. Sí, le conté, le conté. Le tuve que contar toda la situación, viste, porque se estaba complicando muchas cosas. Se me contó que se agarraron a trompadas. Ni ahí. No, mentira. No. Él se quería agarrar a piña. Yo ni frío ni calor. No quiero tener problemas. Ya estás en problemas por mi culpa. No digas eso. Lo que pasa es que el gordo es un zarpado. Mal. Si yo no lo encerraran en el loft, me mataba. Sí, ya se me contó. Está como loco. Me dijo de todo. Vos quédate ahí. ¿A dónde? No, no, no. Yo me vuelvo ya para Buenos Aires, amor. Carola, lo mejor es que te quedes lejos del gordo. No, amor. Lo mejor es que esté cerca tuyo. Yo me vuelvo ya con vos, Santi. En serio. Te mando un beso, amor. Bye. Ahí está. Gracias, querida. Por favor. Gracias. A mí, té con leche. Acá te lo dejo. Yo no soy tu empleada. No te da para ser mi empleada. Chicas, por favor, no empecemos a pelear, que es muy temprano. Desayunemos en paz. ¡Desayunen en paz! Listo. Cicetano, te quiero hacer una pregunta. Sí. Decime, a la estrella esa, ¿le hiciste ver las estrellas? No seas impertinente, Lucía, ¿eh? No, vamos. Si a mí no necesitas mentirme. Nuestros cuerpos se conocen, se hablan, se dicen cosas. Por favor. Nuestros cuerpos se conocieron hace 40 años. Fue un saludito nada más. Así que... Pero mi piel tiene muy buena memoria. Ahora, la verdad, esa mujer es un idiota, ¿no? Porque teniendo un marido como el que tiene fijarse en vos... No, te agradezco mucho, Lucía. No, Galletano, querido. No, perdóname. Vos sos muy atractivo. Sí. Pero no me vas a decir que ese hombre no está bien, pero bien plantado. Escúchame, Lucía, me teje en la cabeza lo que te voy a decir. Sí, querido. Yo no tuve nada que ver ni con esta señora ni con ninguna otra. ¿Está claro? Sí, está claro. Hijo, ¿pero dónde fuiste tan temprano, querido? Seguro que no. Se equivoca, señor. Fui a laburar. ¿Ah, sí? A ver una tostadita. Sí. Fui a laburar. Yo no renuncié a la campaña, ¿eh? Yo voy a ser su asesor de imagen, ad eternum. Aunque usted no me dé ninguna, no me reconozca en los triunfos mis méritos. Es cruz, Dios mío. ¿Qué hiciste ahora? Estuve haciendo un sondeo por el barrio, respetando las proporciones de edad, de sexo y de situación social por lo que pasó ayer. Por el incidente este. Ajá. ¿Y qué dice la gente? Sí. Y lamentablemente, tío, en cinco minutos tiraste a la basura 50 años de trayectoria. Una desgracia. Mirá la revista del barrio. Fresquita, ¿eh? Te manchá con la tinta si la tocá de fresca que está. Presidente del club provoca escándalo antes de asumir. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Si la abrío, ¿sabes lo que dice adentro? Dice, sos un acosador sexual y destructor de hogares. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Dónde sacan estas cosas? Está Paco en el patio. Escóndan los cuchillos. Paco. Paco. De nada. Mirá. Decile que lo atiende a Santiago. No, Santiago no. Estás loco. No, Santi no. ¿Por qué no? Porque ayer le contó lo de Carola. Qué oportuno tu hermanito para contar las cosas. Está bien, voy yo. No quiero más escándalos. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Ah. Hola, Paco. Hola. Mirá, Paco, si venís por lo que pasó ayer con Santiago... Tu hijo es demasiado poca cosa para hacerme venir hasta acá, Cayetano. ¿Y entonces qué querés? Vine a hablar de la deuda. Sí, pero yo acabo de pagarte una cuota, ¿no, Michelo Quinoza? En serio. Sí, me pagaste una cuota, pero me debes el resto. Pero ya sé que yo te voy a ir pagando en su debido tiempo. Su debido tiempo ya pasó. Tu hermano dejó vencer todos esos pagarés. Y si yo te cobraba uno por mes, era porque te apreciaba. Y bueno, y... Pero ahora ya no te aprecio más. Si en una semana no te pones al día, te ejecuto. No, vos no me podés hacer eso, Paco. Vos no podés hacerme esto. Sí, yo te puedo hacer eso y mucho más. Si no me pagas lo que me debes, te voy a sacar todo, Cayetano. Te voy a dejar en la calle a vos y a toda tu familia. Nos vemos en la nave, no daba para más. Perdamos mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá.